Targavita Tarantula Tarantula Sinubo su camino nocturno Mudas la piel para crecer Esperando la copula De tus pelos lubricantes Vibrando tu cuerpo Con movimientos espasmóricos Con sustancias químicas Logras comunicación Sísmica Serán caros insentos Tus pelos caerotas portables Larga vida Tarantula Tarantula Larga vida Tarantula Tarantula Solo tenemos la gran actriz Pa' enemiga solitaria Pa' hay mucha tarantela Napolitana Napolitana Con los pelos especializados Pelos voladores Inquieto, espantado No puedo parar de bailar Serán caros insentos Serán caros insentos Parantula 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 Gracias por ver el video.